Saca unas piñatas o no sé, echalas en una bolsa, abajo, no sé de dónde quieras echarlas, pero ahí hace el espacio, detrás de cámara, el de atrás, el backstage, lo que puedes hacer es traerte un costado, pedirle una bolsita y quítate aquí y hace un espacio para que lo que tenemos dentro de la, lo que resultó fue la estrella, la estrella fugaz, así es, la estrella para esperar al santa claus, lo podemos mover este, yo Natán, vamos a dar un poquito de movimiento, perfecto, vamos acá, ya está, con el airecito, y ya está un poquito más fuerte el aire, esta nos gira de este modo, mira, ah, claro, esta se mantiene así girando, sí girando, ya prende totalmente, nada más con la pura energía del aire, del aire, está prendida y se mantiene girando, oye, pues hoy no hace tanto aire, verdad, pero más tardecito, empieza a hacer aire muy, muy bueno. Perfecto, felicitaciones, Jonathan, excelente trabajo, y ahí tenemos como nos mete, taller de cartornillería, aquí en Santa María, Tultepec, Estado de México, y ¿de dónde nos encontramos usted, Jonathan? Estamos en la avenida Talleres, en el barrio de La Piedad, lo que es la verdadera cuna de los artesanos, en Tultepec, la capital de la pirotecnia. Hecho, gracias. Un saludo. Hasta luego, suerte, gracias.